Muy buenas amigas y amigos del canal, antes de nada deciros que no os olvidéis suscribiros al canal. Es totalmente gratuito, podéis hacerlo en la pestaña de suscripción. Además si activas la campanita no te perderás ningún vídeo como este, para poder estar actualizado de todas las noticias de actualidad en este canal. A la nueva directiva de Telecinco no le gustan las audiencias que está teniendo su propia cadena, y eso para Telecinco los zanja de una manera muy tajante, despidiendo a la gente que participa en ese programa si no consigue las audiencias deseadas. Eso mismo es lo que le ha ocurrido al productor del programa Así es la vida, Alberto del Pozo, que ha sido despedido por sus malas audiencias, como si él, fuera el único responsable de que ese programa no despegue y se estrelle día tras día. En una emotiva despedida, César Muñoz, el conocido presentador de Así es la vida, se despidió de su audiencia el pasado viernes, sorprendiendo a todos con la revelación de la primera imagen de la princesa Leonor vestida de militar, tras su ingreso en la Academia Militar de Zaragoza. Desde hace cuatro semanas, Muñoz había estado presentando Así es la vida en solitario, mientras su compañera Sandra Barneda se centraba en la última noche, el programa estelar de los viernes en el que colabora con Pablo González Batista. Sin embargo, la despedida de Muñoz no solo marcó el fin de semana para el popular presentador, sino también una despedida especial para Alberto del Pozo, el director del programa que se retiraba del formato tras ser cesado, como informó Jesús Manuel Ruiz en Esdiario. Nos vamos de fin de semana, volvemos el lunes a partir de las tres menos cuarto de la tarde. Que pasen ustedes buen fin de semana. Señor director, esto es un hasta pronto, te queremos siempre, entonó Muñoz al despedirse, revelando la estrecha relación que compartían después de haber trabajado juntos en otros programas como, liar la pardo y la roca, antes de fichar por Canal Extremadura. Con esta emotiva despedida y las primeras imágenes de la princesa Leonor en la Academia Militar de Zaragoza, César Muñoz dejó a los espectadores con muchas expectativas para el próximo episodio de la última noche, mientras el programa Así es la vida se prepara para un nuevo comienzo con cambios en su equipo de producción. Como si el único problema de ese programa era el productor, cuando el problema va desde los colaboradores hasta la forma de tratar los temas, es decir, es un programa infumable. Como siempre te invito a que comentes esta noticia, pero antes recuerda suscribirte, para no perderte más vídeos como este y dejarme un like, y muchas gracias por estar ahí.